¿Alguno me podrá llevar botines, por favor? Tuve un pequeño inconveniente con los míos. Gracias, nos vemos en un rato. ¿Me llevas, por favor? Si, igual no te enojes tanto, no es tan grave. ¿Me estás jodiendo, mi amor? No. ¿Me estás jodiendo? No parece tan grave. Bueno. Me hizo mierda los botines. ¡Mierda! ¿Vos lo viste? ¿Vos viste mis pantuflas? ¿Pantuflas? Sí, pantuflas. ¿Estás comparando botines con pantuflas? ¿En serio? Si, lo advertí. Vos viste que yo se lo dije. ¿Vos me casabas en serio? Se lo dije. Yo sé que a ustedes les gusta meterse con el calzado de los humanos. Les gusta morder, les gusta afilar los dientes, les divierte. Si vos querés que nos llevemos bien, si vos querés quedarte acá, te pido que con esto no te metas. Con esto no te podés meter de ninguna manera. Te lo digo con amor. Con esto no. Con esto no. Si querés algún calzado para afilar los dientes, para divertirte, agarra las pantuflas de José. ¿Eh? No, 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 no. Mirá, son peluditas como vos. No, bueno, no. No te metas con mis pantuflas. Mucho más lindas para jugar. Con esto no. No te metas con mis pantuflas. Vos las trajiste, querida. Bueno. ¿Qué se pasa? Abandona la casa. Abandona la casa, mi amor. ¿Quién? Le digo. No lo digas. ¿Abandona la casa quién? Luna. ¿Por qué la quiero que abandona la casa? Porque... Me rompió los botines. No, no quiero que la abandones. ¿Qué? Por fin. No me abandones. ¿A vos te rompió los zapatos? Sí, me rompió la ojota. Ah, la ojota. La ojota, tu pantufla, mis botines. Hola, hola, hola. 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 ¿Me la podés sacar de acá, por favor? Te amo. Sácala. Vení, Luna. Abandona la casa, Freixa de Cabo, Luna. Cualquiera lo que está diciendo, papá. Vos viste lo que es con los chicos. Lola, te vas a llorar. No. 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 No, no. Si, la chica la ama Me lleva botines Chicho Perfecto ¿Oviste el pie que tiene Chicho? Una empanada tiene Me baila el pie ahí adentro Voy a jugar como el orto Pero se queda, se queda, pero chicos Todos los chicos Todos los chicos Para vida los chicos Vamos Vamos